Estamos de regreso. Continúa la cuenta regresiva y es que cada vez más se acerca la fecha límite para aplicar a la beca de LULAC NWA. Con esto le volvamos a recordar a los jóvenes que están por graduarse que aún hay tiempo para aplicar antes del 31 de marzo. Califican hispanos del noroeste de Arkansas y del River Valley. Ingrese hoy a LULAC NWA 754.org para aplicar.